Dicen que la confianza es lo más duro de conseguir y lo más rápido de perder. Hay personas que por la falta de confianza en sí mismas, en otras personas y en Dios, viven con miedo a todo lo que las rodea. Hay que reconocer que en un mundo lleno de gente fluctuante, es difícil desarrollar la confianza y no salir lastimados en el intento. Pero esta característica es fundamental para poder avanzar en la vida y no quedar estancados. Por eso hoy, quiero compartirte una historia sobre la confianza. Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. A último momento, un niño abordó un avión para viajar a Nueva York. Todos se sorprendieron cuando vieron que estaba solo. Buscó su asiento y se sentó al lado de una señora mayor. Se veía un niño educado, seguro e inteligente. Miró a la señora, sonrió, sacó un libro y comenzó a dibujar, pintar y colorear. A pesar de su corta edad, cuando despegó el avión, no parecía estar ni ansioso ni nervioso. El vuelo no fue muy bueno, hubo tormenta y mucha turbulencia. Y para colmo hubo una sacudida fuerte y todos estaban muy inquietos, pero el niño mantuvo la calma y la serenidad en todo momento. Las personas que lo rodeaban se preguntaban, ¿cómo hacía para estar tan tranquilo? Otros lo miraban asombrados y hasta hacían comentarios. Hasta que la señora que viajaba al lado, casi frenética, le preguntó, ¿querido, no tenés miedo? No, señora, contestó el niño y volviendo la mirada al libro que estaba pintando, agregó, no tengo miedo porque mi papá es el piloto. La clave para confiar ciegamente es tener un conocimiento profundo de la persona en quien vamos a depositar nuestra confianza. ¿Te cuesta confiar? ¿Esa desconfianza te da inseguridad cuando viene alguna tormenta o turbulencia? Es natural que, a lo largo de nuestro viaje por la vida, algunas veces nos encontremos con situaciones que nos sacuden y nos hacen perder la calma. Otras veces nos vamos a sentir inseguros y con miedo, y hasta puede parecernos que estamos en caída libre y no hay forma de frenar la tormenta o remontar la vida. Sin embargo, podemos tener paz en medio de los sacudones y turbulencias si recordamos que nuestro Padre Eterno es el piloto. Las personas nos pueden defraudar, nuestros amigos nos pueden fallar, pero Dios siempre va a estar. ¿Ya pusiste tu vida en sus manos? Si ya lo hiciste, entonces no tengas miedo, confía en el piloto que te hará llegar a destino. Y si todavía estás dudando, te recomiendo leer el capítulo 12 de nuestra revista El sentido de la fe, que está bajo el título Fe en Cristo. Si todavía no la tenés, podés pedirla a nuestro WhatsApp y te la hacemos llegar de forma gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!